Piri tuve que quitar el adelanto del video ya que no me dejaban subirlo pero se los dejaré en la descripción, una disculpa amigos. Bueno sin más comencemos. Este adelanto empieza con Sakura en la guarida de Shin ya que había sido absorbida por el Jutsu espacio-tiempo del espía de Shin, y podemos ver que Shin le dice que los cuerpos pierden su valor cuando son dañados, ya que este cada que le sucede algo usa las partes de los Shin niños para implantárselas y podemos ver como a Sakura no le parece esto, pero probablemente Sakura termine curándolo, no quiero dar spoiler pero los que ya vieron el manga seguramente ya sabrán pero para los que no mejor así lo dejaremos. Después podemos ver una platica entre Naruto y Sasuke, mientras que Sarada está un poco molesta, pero en ese momento aparece Chouchou dándoles unas papas lo cual relaja el ambiente, pero lo más interesante y lo mejor aparece al final. Si digo esto ya que al final podemos ver a Orochimaru junto con Naruto y Sasuke lo que quiere decir que estos irán a preguntarle sobre Shin, que es, que quiere, pero lo más importante donde está, ya que Sasuke y Naruto quieren ir a rescatarla. Bueno prácticamente este es el adelanto del siguiente capítulo que seguramente estará genial, tendremos muchas respuestas y el volver a ver a Orochimaru es algo que me gusta mucho, además sabremos la verdad de Shin, que también es muy interesante, así que solo queda esperar para poder verlo ya que sé que te encantará. Bueno eso es todo por este pequeño adelanto, espero te haya gustado, deja tu opinión que te parece, ¿esperas con ansias el siguiente?